¿Cómo se puede presentar la solicitud para esta próxima escuela de Iztiu hasta el próximo 17 de junio? La documentación puede ser recogida bien en el Centro Social del Calvario o a través de la página web del Ayuntamiento. Destacar también que el periodo de esta escuela de Iztiu irá desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, dos meses. Y una vez más seguimos apostando que esta escuela sea lo más adaptable posible a las necesidades que tengan las familias. Por eso las familias puedan coger para sus hijos por una semana, 15 días, un mes o los dos meses. El precio por mes va a ser de 120 euros con distintos descuentos en función de si se disfrutan de la escuela de Iztiu los dos meses o si hay un segundo hermano que tendrá descuento también. Pero lo importante también desde el Ayuntamiento queremos que esta escuela de Iztiu también sea social. Y para ello vamos a conceder subvenciones por parte del Ayuntamiento que puedan ir en función de la renta de las familias que lo soliciten para sus hijos, que puede ir hasta el 100% del coste de la escuela de Iztiu. Por lo tanto yo creo que esa es una de las facetas sociales más importantes. Ya el año pasado lo hicimos y además tenemos ese compromiso social con aquellas familias que tienen bajos recursos económicos y que tienen problemas a la hora de tener a sus hijos. Por lo tanto es una forma de ayudarles y que no tenga ningún coste. Pues en esta escuela de Iztiu sobre todo tenemos un horario muy amplio. Tenemos un horario de las 7 y media hasta las 16. Y una de las cosas también que vamos a añadir es la posibilidad de que los niños puedan desayunar en el propio colegio para que esos padres que no llevaban a sus hijos a la escuela matinera por el tema de desayuno o alimentación lo van a poder hacer en la escuela. Y además sobre todo vamos a tener una escuela súper divertida este año. Vamos a tener fiestas de la espuma, hinchables, un montón de gincanas. Vamos a tematizar la escuela todos los meses. Va a estar súper divertida. Y además vamos a tener excursiones por la comarca. Va a ser súper completa. Y una de las cosas que tenemos también este año como novedades para facilitar a los padres el tema de inscribirse tenemos en nuestra propia página trocoló.com la posibilidad de inscribirse online.